Intro Y hola amigos como estamos Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Y hoy te voy a enseñar a como arreglar el problema de los De la tienda o del microsoft headget Que no se abre o cualquier cosa de microsoft en general Incluso las fotos y todo que no se abren Pues te voy a enseñar a solucionarlo Es muy facil este metodo y rapido El tema es uno Que se te va a desconfigurar todo Y se te va a borrar la carpeta de descarga Documentos, imágenes, música y videos Estas de aquí se te van a borrar todas El resto no, el resto no te preocupes Porque no esta nada borrado como estas viendo Yo acabo de hacerlo Y se te meten estos iconos por defecto A mi me metio estos menos el equipo Pero el resto me puso solo estos Y te borran las mayor cosas que tengas en el escritorio De, como es De archivos, ok O sea, de tipo, yo que se Tienes un archivo de texto y se te borra lamentablemente Pero lo que tienes que hacer es básicamente Respaldarlo, ok Lo pasas a otra parte del disco O sea, por ejemplo, si atras al disco O sea, aquí creas una carpeta Le das a carpeta nueva Y aquí pones las cosas Ponen todas las imágenes Todo lo que tu quieras Pero bueno, el caso Vamos a comenzar una vez Lo que vamos a hacer básicamente Es crear otra cuenta Ah, y también se te va a desconfigurar Todo lo que tengas configurado Incluso el mouse Yo cuando entré aquí Tenía que quitarlo de la precisión Porque se me volvió a poner Lo de la energía no se quita Hay cosas que se quitan Y otras que no, ok Pero eso ya lo verán ustedes Incluso la configuración de audio Pero los drives y todos Están totalmente desactualizados Y los programas no se borran nada O sea, no se borran nada Más que la configuración, digamos Aunque el 3D chip no está Por algún motivo raro De la vida Creo que no se borran todos los programas Bueno, no se borra nada de hecho No El 3D chip no lo abre Porque marca como que no está instalado Porque, claro Si Tienes que volver a instalar las cosas Para que se te queden así O tal vez es un problema mío Pero como ven Todos los drives están actualizados Menos el de video Porque no lo actualicé Pero se te borra Toda la configuración, ok Pero Si te funciona todo lo demás Y todo Así que Está bastante bien Si quieren algún otro método Pues me lo dicen Y lo buscaré Porque hay más métodos Pero este fue el único Que encontré rápido Y que básicamente Soluciona A todos Le soluciona este problema Bueno, lo que tenemos que hacer Es ir al botón de buscar Y si no Van aquí Y le dan clic derecho Al botón de Windows 10 Y le dan a ejecutar Ya que esto es de Windows 10 Así que la tienda Y todo eso Del error Y todo es de Windows 10 Así que no creo que les pase Con otro lado Con otro cosa Si tienen Windows 8 O algo así Pues lo buscan El ejecutador Que está en System32 Está por ahí Y lo que tenemos que poner Es este comando Que se llama NetPLWiz Que se lo dejo en la descripción Le damos a aceptar Y una vez que nos sale aquí Pues nos saldrá la cuenta Que ya tenemos Y lo que tenemos que hacer Nada más Es darle agregar Ok Y aquí le damos a iniciar Sin una cuenta de Microsoft Que dice no recomendado Le damos clic Y le damos a cuenta local Y una vez que estemos aquí Le ponemos un nombre Por ejemplo ASD Le damos ahí Y luego se nos va a crear Esta cuenta Lo que tenemos que hacer Es darle clic izquierdo Propiedades Pertenencias a grupos Y poner administrador Le das a aplicar Y luego te quedará esto Y luego que tenemos que hacer Darle a control alt Y suprimir Y te saldrán unas letras Te salen lo del administrador De tareas y todo Le das a cerrar sesión Abres la sesión Con el ASD Que abajo a la izquierda Te dice Para iniciar Con una o con la otra Inicias con esta Fíjate que se inicia bien Luego cargará todo Como si hubieras instalado El Windows Bueno Como si se estuviera configurando Todo recientemente Y nada Tendrás todo activado Pero se te quitará El fondo de pantalla Y se te borrarán Las carpetas estas Así que pasa todo Lo que tengas aquí 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 Y el resto ya está El resto no se va Bueno Después la configuración Y los demás archivos Y todo No te preocupes Porque no se elimina nada Ok No se elimina nada Se los digo porque Lo acabo de hacer Si no se me hubiera eliminado todo Y no lo hago ahora Porque si no tengo que pausar La cosa Y tengo que volver a configurar todo Y lo configure todo rápido Para poder grabar el video Y luego cuando entras Le das click derecho Y quitar Bueno click izquierdo Y quitar Como les di Como les di recién Que les di a quitar No me fijé Y le das a aplicar Listo Yo le daré a cancelar Porque no necesito Otra cuenta Y nada Eso es todo Es un método Muy rápido Que al menos de 4 minutos Ya lo terminamos Bueno Se lo explique en 4 minutos Pero puta madre Que no deja de sonar el celular Pero básicamente es eso Nada más Así que espero que les guste Este método La verdad funciona bastante bien Ya que ahora puedo abrir La tienda Puedo abrir todo Y si sabes Por qué fue el error Bueno a mi Bueno a mi el error Que me pasó Por esto Fue por instalar El Atari No No que mierda Fue lo que instalé No me acuerdo Que fue lo que instalé Pero fue algo Con el Con esto ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo Que fue exactamente Ahora mismo Pero Bueno por ejemplo Si tienes un crack De la action Y Tienes como No sé A mi Se me Se me Crashó O sea Me pone File Tu product Y tengo que hacer Unas cosas Para que básicamente La action Vuelva a funcionar Pero lo tuve que hacer De vuelta Y como ven Los programas Aquí si los buscas Hay algunos Que no salen Por ejemplo Minecraft si sale Pero el 3D chip No sale Porque lo tienes Que volver a instalar Para que salga Pero la verdad No es ni necesario Porque ya los tienes Y los puedes usar Como si nada Pero bueno El caso Espero que les haya gustado El video Dejen su like Compartan el video Y nos veremos A la siguiente Por lo que había instalado Creo que fue algo De un autotune Que estaba probando Para ver como era Que funcionaba Y al final Terminé cagando todo O no me acuerdo Exactamente lo que era Ah no Era un VPN Era un VPN Que básicamente Estaba instalando un VPN Que no me acuerdo ahora Como se llama Lo instalé Y básicamente Empezó a pasar ese problema No se por qué exactamente Pero me empezó a pasar eso Ok Entonces Fue por un VPN Que se supone Que ese VPN Nada más Porque otros VPN Como Whatafuzz Por ejemplo Andan lo más bien Y todo Y nos pasa esto Pero no se por qué fue Bueno Se supone que fue ese programa Porque lo instalé dos veces Y las dos veces Que lo instalé Se me pasó a hacer esto Y bueno Nada Traten de no hacer Si instalan un programa Pues ese es el programa Lo que el staff Quitando esto Así que tengan cuidado Igual si lo quieren usar Úsenlo Pero la verdad Es una cagada Porque en Windows 10 Necesitas eso Para usar las fotos Para ver los videos Y todo Y es muy complicado Ya que tampoco tiene la tienda Ni el navegador Y pierdes todo lo del navegador Realmente Porque después No se puede volver a solucionar Y si hay algún método No lo vi Porque vi este método Bueno Lo vi no Lo probé Porque Porque básicamente Vi que decía Algo de las cuentas En inglés Por ahí En algún post De inglés Dije Ah claro Pero si haces lo de la cuenta En Windows 7 Yo había hecho esto Y básicamente Se borró todo así Y quedó como Si lo hubiera instalado En Windows No se borró todo Pero ya entiendes ¿No? Pero bueno Es un método muy fácil Sencillo Y que no te quita nada Más que las carpetas Esas ahí De descarga Imágenes y videos El resto está todo Todo completo Si no Pruébelo en ustedes Y háganlo De hecho Yo lo acabo de hacer Por eso es que No tengo nada En el escritorio De hecho Recién le puse La imagen esta Que está aquí En la descarga Como ven Solo tengo esto Y esto Que fue lo del action Y lo de esto ¿Ok? Y si quieren que les enseñe A como instalar el action Pues avísenme Y yo se los digo ¿Ok? Así que sin más Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau